La Sociedad Astronómica Uránica y el Observatorio MacDonald en la Universidad de Texas en Austin presenta Universo Universo 30 de Octubre La luna jibosa se posa esta tarde cerca del cuello de Tauro, el toro. Está aproximadamente a la misma distancia de la cara del toro y de su hombro. Ambas características están representadas por cúmulos de estrellas, las pléyades en la parte superior derecha de la luna y las giades en la parte inferior derecha. Los grupos están especialmente cerca y brillantes, por lo que ambos son fáciles de ver. Las pléyades representan el hombro. Sus estrellas más brillantes forman un caso pequeño, pero fácil de ver. El cúmulo está a más de 400 años luz de distancia. El nombre proviene del griego antiguo, de una palabra que significa navegar. La temporada de navegación en el Mediterráneo comenzaba aproximadamente cuando el cúmulo aparecía por primera vez en el cielo del amanecer. En la mitología griega, las estrellas eran las siete hermanas, las hijas de Pleione, una diosa del océano. Las giades perfilan el rostro. Parecen una letra V. Es el cúmulo de estrellas más cercano de todos, a una distancia de unos 150 años luz. La estrella más brillante en el patrón es Aldebarán. En el punto superior izquierdo, el ojo del buen naranja. Sin embargo, no es miembro del grupo. Está solo a la mitad. El nombre Aldebarán proviene del árabe antiguo. Significa el seguidor. La estrella sigue a las pléyades por el cielo. A veces se aplicaba una versión del nombre a las giades como grupo. En ese caso, Aldebarán era Nayir al-Dabarán, el brillante de los seguidores. Observe a Aldebarán y a las giades, mientras siguen a las pléyades por el cielo, con la brillante luna cerca. Yo soy Andrés Eloy, Martínez Rojas. La Sociedad Astronómica Oránica y el Observatorio McDonald en la Universidad de Texas, en Austin, presentaron Universo. La Sociedad Astronómica Oránica